Tenemos en la línea telefónica a la titular de la Secretaría de Salud, en primera instancia, licenciada Alba Consuelo Flores, ¿han contemplado ustedes que sea esta jornada de vacunación a las personas mayores de 75 años en sus vehículos? Porque ya tienen más complicaciones ellos para estar esperando horas y horas para ser vacunados. Sí, muy buenos días, Tessia, buenos días a todos en cabina y al pueblo hondureño. Bueno, precisamente este fin de semana estamos preparando toda una logística para poder anunciarle a la población dónde sería el lugar que vamos a facilitar para que la población adulta que tiene dificultades de movilidad se pueda hacer a través de vehículos. Esto es una estrategia contemplada y la estaríamos anunciando ya el próximo lunes. Me recuerde que la vacunación de la población adulta para el Distrito Central se va a iniciar a partir del 20, 21 de mayo, ¿verdad? En cuanto terminemos, toda esta población que hemos priorizado, vamos a iniciar con ellos y está contemplada esta estrategia. Bien, ya se está contemplando, el lunes se va a dar a conocer, qué bueno, qué bueno, aquí la vamos a informar. Pero también aquí tenemos reclamos de que no se ha contemplado a las personas mayores de 60 años para esta jornada. No, de 60 a 74. De 60 a 74 años. Bien, ¿quedan fuera ahorita? Bueno, yo creo que es válida el reclamo, ¿verdad? Es que la verdad es que no solo los de 60 años debería vacunarse toda la población hondureña, pero debido a que nos ha llegado un lote muy pequeño y tenemos un compromiso de aplicar la segunda dosis. Y recuerde que con esta estamos aplicando una segunda dosis, cumpliendo con los compromisos de la aplicación de segunda dosis de Sputnik, cumpliendo el compromiso de los pacientes renales, de los asilos de ancianos, y que prácticamente solo tenemos 123 mil vacunas para la demanda que tenemos de la población mayor de 60 años. En ese sentido, lo que hemos hecho es priorizarse ya, pero en el momento que nos va llegando, y luego con esa vacuna también que le va a llegar al Seguro Social, nos vamos a ir cubriendo tanto población asegurada y no asegurada, ¿verdad? Creo que es un poco de disponibilidad, ¿verdad? Que nos obstaculiza. Quisiéramos vacunar a todos en este momento, pero actuamos por justicia y por un criterio epidemiológico. En este momento se nos está muriendo la población de 75 años y queremos ir evitando eso. Entonces, por eso hemos priorizado que estos grupos son los que tenemos que proteger de acuerdo a la disponibilidad de los lotes de vacunas que nos vayan llegando. ¿Y cuándo vienen más vacunas? Dice que ha estado en reunión con el tema del Sputnik y el mecanismo COVAX. ¿Tienen información al respecto? Sí, en la última semana se nos ha informado de mayo que está llegando el otro lote, que son de las 187 mil, que nos permite continuar con la vacuna. ¿De COVAX? Y luego de COVAX, sí. También para esta semana estaría viniendo el lote del Seguro Social, que son 200 mil dosis, que cubren 100 mil personas, siempre población mayor asegurada. Y también de los Sputnik que estamos esperando la otra semana que ya nos confirmo. Teníamos ya una notificación que llegaba la semana anterior, pero ahí mismo recibimos un correo donde nos dijo que había dificultad de envío y que nos estarían comunicando la próxima semana. Y solo para aclarar, solo para aclarar, ministra, ¿eso de qué ha corrido que se van a comprar vacunas ya para vencerse? Perdón, doctor Eduardo. Es que ha trascendido de que hay una intención del gobierno de comprarle a países donde hay excedentes de vacunas, comprárselas, aunque ya estén a punto de vencer, quizás a un costo menor. Bueno, eso no es nada oficial y no creo que hayan países que quieran vender. Sabemos que Estados Unidos, después de vacunar un porcentaje importante de población, lo mismo España, están dispuestos a hacer algunas donaciones a todos estos países para ayudarnos con esta necesidad y demanda que tenemos. No creemos que hayan países que quieran vender en este momento, ¿verdad? Todavía eso no es una información oficial. Muchas gracias, ministra Alba Consuelo. Gracias, ministra. Dos cosas. ¿Con la orden, César? Dos cosas, César. Uno, si se confirma lo que acaba de decir ella, que ya vienen las del Seguro Social, 200 mil, y que sí, es cierto que se compraron. Ahí participó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijeron que antes de mayo vendrían. Eso sería un buen repunte para vacunar, porque ahí tiene derecho usted. Todos los que son afiliados. Ahí tiene derecho, Carolina. Todos los que son afiliados. Todos los que somos afiliados tenemos derecho a la vacuna. Ahora. Pero recuerde que se habló que el Estado iba a tomar estas del Seguro Social y luego las iba a reponer. No, no tiene que ser para el afiliado. Es que son hondureños también. Es que parte, aumenta el número de vacunados. Aumenta el número de vacunados. Pero, y lo otro, vamos a esperar. Vamos a esperar porque... Eh, 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 eh...